Palabras del Gobernador Regional de Junín, señor Ángel Unchupaico. Bien, señor Presidente de la República, Ministra de Educación, querido Gobernador de Huánuco, nos es un honor estar en esta reunión, a sabiendas que en los próximos años se van a implementar los Institutos de Excelencia de Orden Tecnológico. En el centro del país, la gran mayoría de jóvenes acceden rápidamente a carreras técnicas para tener un oficio, pero formarlos con toda la visión que tiene el gobierno de turno al dar nacimiento a estos Institutos de Excelencia, yo creo que la mejor apuesta, recuerdo bien cuando llegó al centro del país, usted dijo que fortalecerá a los Institutos Tecnológicos. Y hoy, con esta decisión y con esta firma de convenio, el centro del país le agradece profundamente el Instituto Santiago Antunes de Mayolo, uno de los institutos más antiguos del centro del país, se está beneficiando con su decisión, señor Presidente. Que Dios lo bendiga, felicitaciones al equipo del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias. Seguidamente, palabras del Gobernador Regional de Huánuco, señor Rubén Alba Ochoa. Muy buenos días, señor Presidente, señora Ministra de Educación, estimado Gobernador de Junín y al público presente. En primer lugar, para ser extensivo, nuestro agradecimiento al Gobierno Central y al Ministerio de Educación por dar a todo el país una gran noticia en el marco de las fiestas patrias, en el marco del Bicentenario y para Huánuco también en el marco de nuestro aniversario. Esta gran noticia para el país, que es poner en agenda la formación de las carreras técnicas a los jóvenes. Esto implica poner en agenda la formación técnica, pero también poner en agenda a la juventud. Y por eso, nuestro merecido agradecimiento y reconocimiento al Presidente de la República y a la Ministra de Educación, a quien con aprecio, respeto y consideración siempre le recordamos en Huánuco por el gran trabajo que hizo en los colegios de alto rendimiento y ahora con los institutos de excelencia. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Bueno, buenos días a todos. Felicitaciones a la Ministra y a todo su equipo por este gran trabajo. Esta es una vieja idea de la campaña del 2011, en realidad. Y yo dije que en cada región debería haber por lo menos un instituto tecnológico del Estado que ayude a los jóvenes a escoger una profesión, un trabajo que tenga futuro en esa región, que puede ser desde agricultura, electricidad, ingeniería, minería, aspectos industriales, etc. Y estamos empezando. En esa elección yo dije vamos a hacer pues 25 institutos y uno de mis contrescantes que está fuera del país ahora dijo 400. Pero ustedes saben lo difícil que es organizar solo un colegio, un buen colegio. Y se requieren profesores, se requieren laboratorios, hay que tener un campito para aprender cultivos, etc. Es todo un trabajo de hormiga que toma un montón de tiempo, hay que tener gente motivada. Pero estoy muy feliz de que estemos empezando en el centro del país, al pie del Huaytapayana y al pie del Huayhuaxi. Y vamos a seguir pues por todo el Perú. Como ustedes saben, estamos en medio de todo un problema de la huelga en el Cusco. La ministra estuvo ahí. Lo que pasa es que hay un poquito de mala fe del otro lado, porque lo que les hemos ofrecido era un sueldo básico mínimo de 2 mil soles. Y estamos llegando a eso a principios del año entrante. Y ellos dijeron que tiene que ser 4 mil, entonces no hay forma de conversar. Aquí hay una motivación política más que pedagógica. Todos deberíamos ganar 500 mil soles si se pudiera. Lo que pasa es que serían billetes falsos, porque el país pues no llega a eso. Tenemos que ir poco a poco. Pero estamos haciendo un buen trabajo en educación. Estamos subiendo en los puestos del PISA. Hemos llegado al 57 del 62. ¿El 63? 57 del 63. Bueno, antes estábamos último, ahora estamos subiendo, acercándonos, pisándole los… Y preparando sobre nuestros mismos ese resultado. Claro. Entonces, eso es lo importante, es calidad, calidad, calidad y saber hacer las cosas. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa en este momento unos chicos eléctricos para recablear todo porque no se cableó bien cuando reconstruimos la casa y no funciona. Ya te digo, aprietas un botón aquí y se prende allá. En fin, electricidad. La electricidad es un área bien importante para el Perú, pero es una de tantas desagües también. En fin, los felicito. Muchas gracias. Seguimos trabajando. Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.